Hey, bienvenidos de nuevo al canal Watching Lessons de Poder y Sirvo. Seguimos con las noticias de lo que está pasando en El Salvador. Y el día de hoy, en San Miguel, acaban de arrestar a tres narcotraficantes más. Estos, el trabajo era que se encargaban de distribuir la droga, cocaína, lo que es la piedra, el famoso crack y todo ese tipo de cosas, a nivel nacional. Fueron detenidos hoy por la policía antinarcóticos en San Miguel. Y bueno, se les encontró en su poder 10 mil dólares o la droga que traían en ese momento, valorada en unos 10 mil dólares. Se les encontró dinero en efectivo, celulares, armas y todo lo demás, también tres vehículos. Bueno, la guerra sigue contra, la guerra frontal contra el narcotráfico. Ustedes saben, ayer también arrestaron a otro de los pesos pesados, que este se llama Luis Alfonso Amaya Pineda, que a este hombre sí le intervinieron alrededor de unos 26 vehículos, muchas propiedades y seis cuentas bancarias con más de cuatro millones de dólares. Muchísimo dinero. Y bueno, siguen cayendo todos los que están corrompiendo a la nación o los que habían estado corrompiendo a la nación. Con el plan control territorial están cayendo pandillas, está cayendo de todo. Bueno, también hace un momento acaban de arrestar a un pandillero que él, pues debía muchas vidas, él debía muchas vidas y andaba libre todavía, pero ya cayó. Él se llama Jesús Flores Vázquez, alias Fantasma. Fue atrapado en Aguilares y ya, ya está para ser guardado por 30, 40 años, si es que sale. Entonces, le decía, la noticia sigue, El Salvador sigue, las autoridades siguen atrapando a los criminales y los criminales vengan de donde vengan, los criminales vengan de donde vengan, porque si usted sabe, los seis soldados que están detenidos, uno específicamente por violación de una niña y los otros cinco por encubrimiento. Luego, ayer detuvieron a otros seis militares por hurto, que hurtaron dos mil dólares a una persona ahí en Chinameca, San Miguel. Esta persona los denunció y bueno, también ya están arrestados y siendo investigados. Está la investigación llevándose a cabo, por supuesto, se tiene que investigar, porque pues no se puede nomás con una denuncia tomar por hecho todo, los arrestan, como todo, como tiene que ser, por una denuncia tiene que arrestar a los sujetos y ponerlos en investigación. Y bueno, ya si se ve que son inocentes, se sueltan, pero no pueden andar libres después de que fue puesta la denuncia. Y eso es un régimen de sección. La investigación se va a hacer porque, como está ahorita también todo, las pandillas, lo que ha habido, lo fuerte que ha estado el ejército contra las pandillas, no se sabe, pudieron haberle puesto una trampa, cualquier cosa se pudo haber hecho, le pudieron haber aún entregado ese dinero y después reportarlo como robado. Cualquier cosa pudo haber pasado. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó, sino esta es una hipótesis y que ellos tienen que investigarla para corroborar los hechos. Pero El Salvador ya no es igual que antes, porque corruptos han habido toda la vida. La diferencia es que ahora están cayendo. Y bueno, ¿qué más forma de comenzar lo que es la competencia, la campaña electoral del presidente Nayib Bukele con todo esto que está haciendo, combatiendo lo que es el crimen organizado, combatiendo las pandillas, combatiendo la corrupción, combatiendo a narcotraficantes, increíble, combatiendo la corrupción dentro de las mismas organizaciones del gobierno, organizaciones gubernamentales. Entonces esto es excelente, esto es excelente. Nosotros seguiremos trayendo aquí toda la información que tengamos a la mano. Denle like a los videos, compártalos, mírenlos hasta el final, eso ayuda mucho al canal. Estamos creciendo y estamos creciendo rápido, pero bueno, tenemos unas metas y queremos cumplirla. Así es de que muchas gracias a usted por estar escuchando los videos. Muchas gracias por confiar en nosotros. Nosotros seguimos trayéndole la información. Muchas gracias.